La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará bajo su palabra frutuosa. Entonces, yo me quiero meter a este mensaje. Entonces, Jezabel dijo, ¡Ja! Así los dioses me hagan, y este y los otros, va a haber ese leí, mató a todos los trucos. Va a haber que yo voy a poner a ese día como un rey. Y no importa lo que el diablo lo mande a decir a usted, la Biblia dice que usted no tiene nadie, ¿cuántos creen eso? ¿A quién le tiene miedo a usted? ¿En dónde está cimentado usted? ¿Cuántos de ustedes han dejado de caminar? ¿Cuántos han dejado, hermanos, de hacer la obra de Dios? ¿Por qué han oído voces? ¿Por qué han oído los desanimadores? ¿Por qué les han dicho esto? Alguien me dijo en una ocasión a mí que yo acepté al Señor, ¡Te doy un mes! Y pasó el mes y yo seguí. Y de ahí me dijo, ¡Te doy un seis meses! Pasó seis meses y todo el camino. Y de ahí me dijo, ¡Te doy un año! ¡Para la gloria de Dios tengo 21 años! ¡En 21 años de Dios yo no lo he recibido mal! ¡En 21 años de Dios! Y de andar en el camino del Señor he sido bendecido. ¡Dios me ha puesto a sentarme a la par de los príncipes de su pueblo! Porque yo he sido bendecido. Porque yo he perdido, hermanos, es a decirle a lo malo, malo, a decirle al pecado, pecado. Y a decirle a los que honran a Dios, yo me alegraré con los que merecían a la casa de Jehová. ¡Te doy amor! Y ahí está él, y ahí está él. Y no es que no he tenido pruebas, como el salvista decía. Porque diablos, eso es mía. Y tú no vas dentro de mí. Espere que Dios, que a mí me ha dejado. ¡Salvación mía! Amén, hermanos. Salgo por él. Elías, hermano, turbado por el miedo, viendo el peligro, Elías se fue y dejó a su criado en Merceba. Y se sentó, ya me imagino, en un árbol, ese negro, en mi país, no sé cómo dejaré el negro. Se sentó y dijo, como muchos de ustedes, a lo mejor hay alguno aquí en esa posición, que antes servía a Dios, que antes era el que se encargaba de que hubiera algo aquí. Así, un botecito de agua. Que también lo que cantan, lo que tocan, deben de tener un botecito de agua por ahí. Ahora, como que se les fue el gas. Como que ya no. Es tiempo de que otros sirvan. ¿Y quién te ha dicho que en el Señor hay vacaciones? ¿Quién te ha dicho que usted, hermano? La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvado. La palabra de Dios me dice, hermano, en el libro de Josué, en fuerza te hice muy, 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 sé muy, pero muy valiente, que yo estaré contigo todo día. La Biblia dice, ser medio valiente, ser muy valiente. En otras palabras, es como cuando la gente, hermano, los hombres dicen, yo soy muy macho. Y dice, me quieren gustar su vida. Y dice, soy muy macho. Cuando usted dice, yo soy muy guarigua. ¡Guarigua, guarigua! Entonces, hermano, en el reino de los cielos hay que ser patientes. Elías, hermano, viene tumbado, hermano, después de que vio el fuego caer y ver que el mismo Dios estaba con él. Yo sé cuántos días hay aquí. Díjale nuevamente dónde está. Yo le voy a decir, ¿por qué? Yo le estoy diciendo dónde está el por qué. Miren, el versículo 9 es, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Estás haciendo algo por la obra de Dios? ¿O son de esos que muchas veces no dicen, hermano, yo al día no lo miraba, me decía, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde ha estado, hermano? Hay gente que le dice a uno, ah, pues yo he estado trabajando. ¿Y usted? No, yo he estado trabajando. Le dicen así, hermano, como quien dice, yo he estado trabajando. ¿Usted cómo no trabaja? Como quien dice, solo yo trabajo. No, 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 no. Hermano, es que yo soy un hombre muy ocupado. Y aquí, cuando la gente empieza a descarriarse, y a no buscarle a Dios, empieza a decir, no, yo no voy a decirle esa porque es el Jehová todo treído, ya ni me habla. El cabezudo ya ni me saluda. Rafael, hay algo indiferente, hay un montón de hipócritas en lo que hay. Y empezamos a ver, hermano, túlme y a verlo todo por los dios míos. ¿Sabe qué, hermano? Que Dios es un gozo. No dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza, hermano. ¿A mí? No dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Por tanto, ya no soy recoroso, ya no voy a estar viendo lo negativo, sino viendo al Cristo de la gloria que me está perfeccionando. Porque comenzó la obra en ti, él la va a perfeccionar día a día, segundo a segundo. Y hay veces que le dicen, Gabriel, nos hace falta mucho, hermano. Es una bendición, aunque sea un problema. Pero yo sé, hermano, que estando en las manos de Dios, el Señor es experto en pulirlo. Amén. Usted a lo mejor es un diamante bruto, y los diamantes están en la panza de los hermos. Allá metidos, llenos de tierra, contaminados con otros metales. Pero cuando viene de mano ese diamante y es extraído de allá, lo trae, lo pasa en un proceso y le empiezan a hacer cantito. Ahí está, está, está. Hay que dar una forma que vale mucho y se exige en la pitrina. Amén. ¿Ven, hermano? Y miren, y le dicen, hermano, pues ahí le llego el domingo, hermano, ahí le llego, ahí lo visito. Como que a mí me tiene que decir, adiós, hombre, corra con su vida. ¿Qué hace usted aquí, hermano? ¿Está solo viniendo? Pues usted quiere ser un protagonista del reino de los cielos. Hermano, no, no, no le da cosquillitas cuando ve que hay unos hermanos que se ven tan guajos, se paran ahí, siempre quieren, hermano, agarrar a Dios, siempre andan buscando y dicen, am, esta florcita como que está media, media polvosa allá y trae un trampo, miren, y de verdad que sí está polvosa, hermano, miren, miren, y trae un trampito húmedo y empiece y después dice, alguien compró nuevas. No, fue la mano de una mujer o un hombre de Dios que vino y empezó a pulir porque la casa de Dios se debe de ver bonita. Me quise decir, y yo como, y yo, ¿qué hago? Busque que hacer, hombre. Dios siempre buscó y llamó a hombres y mujeres ocupadas. Ninguno de los discípulos me dio, yo que andaba ahí como acá en el vista hermoso por lo mismo que hay, ¿qué hay ahí? Ya ves, hermano, no aquí, turistiano. Hermano, ya le ves turistiano. ¿Qué hace usted aquí? ¿Hace la diferencia? ¿Hace obra de una angelista? ¿Hace obra de un maestro? ¿Hace obra, hermano, del siervo, de Ujiel, de ministro de alabanza? ¿Hace obra de crítico? ¿De quejoso? ¿Usted sabe qué hace aquí? ¿Cuántos alaban a Dios? Elías, Elías, hermano, dice la palabra aquí que dijo, hermano, después de ver la gloria de Dios, después de ver, hermano, que Dios estaba respaldando. Como al duro de ustedes, ¿cuántos levantan las manos cuando Dios nos ha respaldado? ¿A cuántos respaldó Dios? ¡A los que no levantan las manos nunca los respaldan a Dios! ¿Sí? Sí, o sea, todos los días, hermano, tienen misericordia. En la Biblia dice que Dios va a salir el sol para buenos y malos. Yo le digo, este Puerto Rico, antes, hermano, de aquí salían muchos predicadores. De aquí, cada rato, iban a Centroamérica evangelistas, misioneros, y hoy en día, hermano, es raro que aparezca un boricuaje. ¿Qué es lo que pasa, hermano? La mayoría que uno se encuentra, Dios te bendiga, dicen, a unas canoteas andan ahí, hermano, pidiendo ahí para la droga. Dios te bendiga, varón, como gran siervo de Dios. Dios me dice, es cristiano usted, amén, hermano, me dice, yo soy caído. ¿Qué es si usted no está caído, está levantado, está en acción, o está así, medio apapodada, y medio apapodada. No, hermano, es tiempo de que se levante. Y nuestro hermano, es tiempo, tú a mí, hermano, de reivindicar. O está sentado en el enero diciendo al Señor, mátame, miren, qué opresión. Ay, ustedes no saben, miren, ay, lo que yo pago, hermano. Ay. Si usted había venido a estos pruebas, no estuviera como yo, claro, Dios te va a mandar la prueba que sabe que puede recibir. Por tanto, no seas cobarde. No se crea tan superhombre, tan supermujer. Dios no te va a mandar algo más de lo que tú y yo puedas soportar. Ay, dice la palabra. Por tanto, cuando nos ponemos en esa actitud, hermano, queremos que Dios es injusto. Elías se dijo ahí, después de ver la gloria de Dios, cualquiera de Dios, ese día, de los mil años, hombre. Si ves que Dios le dice, hermano, que era lo más fácil, hermano, decirle a Dios, Señor, en tus manos pongo esa impía de Jezabel, y me cubro con tu sangre, Señor. La Biblia dice a Jezabel que la gente de caballo, los carros de fuego, cuando el día se fue, mire lo que Dios tenía a la par de ese hombre. La Biblia dice que el ángel te dio a campar alrededor de lo que deben y el fin. ¿Cuándo ustedes creen que andan solos? Están caminando como que Dios se olvidó, Dios no se olvidó de usted, usted se ha olvidado de Dios, no Dios, usted es el que ha perdido la comunión con él, hermano, y por eso desea morirse, y por eso le viene, hermano, el mal que hoy está quejando y matando a mucha gente, y ¿qué le pasa? Ay, que me pegó la dente, y dije, ¿qué le pasa? ¿Qué dice, hermano, qué hace, hermano, en vez de decir, mi Dios tiene el poder para quebrantar todo dolor y todo temor porque él fue calentado, le fue calentado el dolor, y la gente mira, hay que a un dolor, le dice, es que mi dolor, es que mi enfermedad, eso no es suyo, Dios no te dice en la palabra, hermano, que te dejó herencia de enfermedades, Dios dice que por su llaga fuimos todos, amén, amén, hermanos, entonces, Elías, hermano, tú, te dio a mandar al ángel, y echándose debajo del enero, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come, ¿cuántos estarán dormidos aquí? ¿cuántos estarán el talento que Dios le dio dormido? Así, yo antes he escuchado un canto que ahora casi no lo canta la gente, de unos talentos, desenvuélvalo, desentierralo, yo sé, he escuchado un canto, ustedes, no me lo sé muy bien, pero me acuerdo que yo escuchaba cuando yo comenzaba a ser cristiano, desenvuélvalo, desentierralo, multiplícalo, hay muchas cosas hermanos que no nos gustan porque nos pegan en la cara duro, y Dios mandó este ángel que le tocara y le dijo, levántate, hoy Dios no te mandó un ángel, me mandó a mí a decirle a usted que se ha dormido, a usted que tiene a mano estático su camino con Dios, su relación con Dios que se levante, hermanos que deje de estar dormido porque los tiempos son malos, hermanos, aproveche el tiempo de Dios, hay mucha gente hermanos que Dios le habla y pone oír a un sordo y sabes una cosa, Dios nunca se olvida de nosotros y Dios le dijo ahí y le dijo así ha dicho Jehová por cuanto soltaste de la mano al hombre, no, estoy leyendo algo entonces el vino y el quique a su cabecera una torta cocida sobre la aspa y una vasita de agua y comió y bebió y volvió a dormir imagínense que hay gente esto yo a veces yo la analizo así hay gente hermano que mire yo estoy seguro que algunos están comiendo ¿cuántos están comiendo palabra de Dios? Amén ¿cuántos están bebiendo agua de vida? Amén la palabra es agua de vida que te leen y es buena comida Amén porque eso te hace crecer hermano los músculos espirituales los que no ve nadie porque aquí hay hermanas que son delgadas pero les aseguro que son unas caras de oración yo soy chiquito hermano pero cuando Dios me dice que le ponga las manos a alguien que esté demoniado no por estos grandes puñitas es por la gloria de Dios es por el poder de Dios entonces hay unos que vienen se salgan comen y dicen ¿qué igual estuvo ese mensaje? ay cada bendición bendito dicen ustedes a su nombre gloria a su nombre gloria luego ya en la casa se vuelven a dormir y nadie con propicio y el pastor cabezudo le dice a Rafael ¿ya ha visto? voy a poner un hombre por ahí ¿ha visto a Marilita? mire cabezudo yo no sé pues Marilita estaba diciendo no a menos aquí pero la última vez que vimos la vimos que se lo soñan el mensaje si así como a Marilita comió comió bebió y bien que quedó bien llena pero creían que esa comida le iba a durar para toda la vida le volcaba al sueño se acostó a dormir entonces hay mucha gente hermano que vienen una vez y creen que eso es suficiente esto es de permanecer es de estar distante es de estar hermano pero no quedarse ahí ¿cuántos han crecido aquí hermano? no han crecido hermano porque son metidos porque hay unos que no hacen nada y son de estos que están ahí adormitados que uno le dice hermano ¿qué? ¿quiere ir a hablar? ¿eh? no hay no oye porque no les conviene pero el que esté en el camino y el que esté en los negocios del rey del rey el señor del señor no necesita que le digan levántate él se levanta porque hay un hay algo metido adentro hermano que es decisión que han puesto su corazón dispuesto para Dios y el mismo Dios al hermano le mete un chica donde se despierta las cuatro y se levanta y llora y dice no yo creo que solo voy a leer la palabra no le dan aceite y dice no y mire el traje por ahí bajo y mire y dice no yo me voy a la casa de Dios sabe que el rey David decía hermano yo me gocé por lo que me decían a la casa de Dios y él decía hermano aunque sea deportado es mejor estar en la casa de Dios ¿a mí? yo en la casa de Dios no le quiero apartar yo no le quiero decir que usted tiene que estar metido siempre en la iglesia usted tiene que estar activando la iglesia la iglesia va a los hospitales la iglesia hermano va a los cánceres la iglesia hermano va a los caserillos a predicar la palabra la iglesia hermano ofrenda la iglesia diezma la iglesia hermano en viva amén y si usted no puede predicar pues ofrenda pues bien y díganle a los hermanos que predican Chejo de este pasaje vaya a visitar allá a Sudamérica amén pues sabe que hay unos vienen ni dieta ni ofrenda ni gana y se alguien va para allá uy es que Chejo se va en cada rato es el único que va es el que tiene ganas de ir porque hay muchos que están dormidos hermano bien tranquilos salve ese quien pueda pues yo aquí sabe que Dios quiere hombres y mujeres comprometidos de sus reinos para que me la van a llorar cuando están contentos y volviendo el ángel por segunda vez lo tocó diciendo levántate come diga a que está a su lado hermano levántese alguien dijo hace poco levántese ¿de acuerdo? la hermana estuvo diciendo levántate levántate come porque el largo camino te presta ¿crees que nos presta camino todavía que me cobró entonces hermano usted acostado no puede avanzar acostado uno dormido hermano bien lo mata bien lo viola está como muerto ¿si o no? pero cuando usted está en acción aunque sean pujones lo bueno lo